Hola como estan? Bienvenidos a este video, yo soy Rinel y bienvenidos a este video que se llama titulado Resurgimiento de T1 en donde están a punto de competir en la final del Worlds del 2024, sin mas que nada vamos a recordar unos vermes momentos de T1, vamos a ello Desde el 2023 hasta el 2024, T1 ha experimentado un resurgimiento impresionante en el mundo de League of Legends consolidándose como uno de los equipos más destacados en la escena competitiva, ahora aquí vamos a abordar los desafíos que enfrentaron y los logros que lo llevaron a recuperar su estatus como uno de los mejores equipos de la historia de League of Legends Temporada 2023, un nuevo comienzo La temporada comenzó con una promesa culminando en el mundial del 2023, donde T1 se alzó con su cuarto título mundial con un roster que incluía leyendas como Faker y Kumaguchi, Zeus, Honor y Keria en un equipo que demostró una cohesión y habilidad sobresalientes En la final barrieron a Weibo Gaming con un contundente 3 a 0, reafirmando su dominio en la escena internacional Y la verdad, el mundial más bonito para Faker ya que él no lo hacía para él, sino lo hacía para sus compañeros el alzar el cuarto título Pasemos con la renovación del roster A finales del 2023, T1 sorprendió a la comunidad al anunciar que todos sus jugadores clave renovarían sus contratos para el 2024 Esta decisión marcó un hito en la historia del equipo, ya que nunca antes un roster campeón había competido junto de nuevo en su totalidad Además el regreso del icónico entrenador Kim Kogma fue un factor crucial aportando su vasta experiencia y liderazgo para los desafíos que se venían en el 2024 Temporada 2024, desafíos y oportunidades A pesar de su éxito reciente, T1 enfrentó dificultades en la LCK del 2024 Aunque comenzaron bien como sus campeones, se encontraron con obstáculos significativos que complicaron su camino hacia el mundial En una serie de play-offs muy disputada, fueron eliminados por Hawa Life, lo que llevó a una situación crítica Debían ganar las finales regionales para asegurar su lugar en el mundial En un enfrentamiento decisivo, T1 a enfrentarse con Katie Rooster en las regionales finales Un partido crucial donde el ganador obtendría la última plaza para los Worlds del 2024 Este encuentro no solo era una batalla por la clasificación, sino también un duelo entre dos de los más grandes rivales de la LCK Faker contra Def La presión era inmensa, ya que cualquier error podría significar la ausencia de T1 en el campeonato mundial Afortunadamente no fue así y T1 se coloca con un boleto de ida hacia los mundiales del 2024 Un futuro brillante El resurgimiento de T1 desde el 2023 hasta el 2024 es un testimonio de su resiliencia y dedicación con un rooster intacto Y el regreso de Koma están determinados a defender su título mundial y demostrar que son capaces de superar cualquier desafío La historia de T1 continúa siendo una fuente de inspiración para sus fanáticos y una muestra del espíritu competitivo que define a League of Legends En este video no solo se celebra sus logros recientes, sino que también anticipa lo que está por venir para uno de los equipos más emblemáticos de los eSports No te pierdas las próximas partidas y acompáñanos a ver este emocionante viaje de cómo va a terminar T1 Si es que va a llevarse la corona una vez más o simplemente veremos algo que nunca pudo haber sido Pero el futuro todavía no está escrito Esto será visto el 2 de noviembre para ver la final de SKT contra Billy Gaming Nos vemos allá, yo he sido Renel, un saludo a todos, nos vemos después Adiós